en este vídeo les quiero enseñar a cómo cambiar el programa determinado que uno tiene por ejemplo al abrir un archivo de imagen por ejemplo al abrir este archivo de imágenes de png yo si lo presiono abre el photoshop y yo no quiero que abra el photoshop debido a que carga mucho y quiero seleccionar otro que abre mucho más rápido que es el office picture manager entonces para eso nosotros nos vamos a este archivo de imagen botón derecho abrir con y seleccionamos elegir programa determinado entonces nos va a aparecer una lista y esta opción usar esta aplicación para todos los archivos png entonces nosotros buscamos el office o microsoft office 2010 que es el que lo había mencionado seleccionamos y se va a configurar y como pueden ver en esta sección de aquí ya se cambió el icono es decir ya no me abrir en photoshop sino que me abrir en office microsoft office 2010